Vente para el Tunes ahora, borde Acaban de tirar un F1 En el Tunes, eh Si, hay gente en el Tunes Se lo están haciendo a Semi, bro Me cago Ahí está Míralo Yo me voy a dejar que se lo haga entero, ¿no? Y ya lo matamos cuando lo limpia Bro, a veces han muerto, que no salen, morde Ahí vienen, que vienen, que vienen Ahí va uno Y el otro Ahí van, ahí van Son comando táctico Run, run, run Vaya p***a mierda de Tunes, ¿no? Un par de Semi, un casco HQ Vámono, amigo mío ¿Por qué has me parado? Y vacila, he muerto Borde Pues sale de arriba No, 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 no Me voy detrás del muro, cúbreme Porque has me parado Pero cómo saben dónde vivo, bro, que han venido de una Vete para atrás ¿Puedes venir a estas piedras? No, no No puedo, tengo un tío ahí Vale, vale Si no me levanto, vengo desde la casa atrás Cuántate Vale He levantado Uno en la puerta de la casa Lo veo Un asunto En la maria antigriffeo Izquierda o derecho? En el de la izquierda En el medio Muerto uno El otro en la roca de delante mía Vale Lo veo, lo veo Muerto también No lo veo, Torres No lo veo Está muerto, muerto Chicos, aquí el que vacila Es porque puede Toma Cállate, payaso Pauline Ahora cojo el sepí que se me ha caído Pauline Atentos No me he peleado con este tío en mi vida Y ha venido de una mi base Atentos Dios, no tenemos muelles, tío Pues parece que no ¿Nos hacemos un metro? Deberíamos Te lo iba a decir Eh, vámonos Lleva balas Tela y de todo Llevo balas Seis jeringas Que voy a hacerme unas pocas más Cómo no, te doy Te doy yo, sal Te doy ¿Y tela? También te doy Tengo en obras Todo lo que es la finca Toda la manzana en obra, bro Hace por los 50 bi Esquizo ¿Eh? Se está yendo el tío abajo, tío O viene A ver si se está yendo Se va para 340, eh 340 340 A ver, pongo lo de los trenes ¿Dónde está lo de los trenes? Se está yendo dirección Hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba Vamos, vamos, vamos por ahí Sí, ya me queda un poco pelo Me lo estoy quedando como el palanque Un poco pelo No tienes pelo Estás calvo perdido Me estoy quedando como el apalancado Es que por detrás, bro Si son 3 o 4 Nos matamos Los tenemos que pillar subido en el tren Hay alguien, eh Nada, vamos a limpiar El tanque, ¿no? Oye, ha pitado y se ha quitado, eh ¿Por qué ha pitado y ha parado, eh? Oh, oh Uff, vamos a morir, bro ¿La escuché arriba? Voy por mano, eh Fua, no tengo vida No tengo comida para curarme Y a full, por lo menos ¿Quién puede venir desde casa, borde? Te queda aquí escondido, ¿no? Ahora vengo Dios mío Aguanta, borde Anda, que se asoma alguien por ahí, loco Baja, baja No tengas miedo, loco Vaya el agazo, bro Mira Dios, se asoma alguien por ahí, bro Mira Anda, primo Entra El cuerpo Vámonos No digas nada Que entra Que ahora mismo todo sale, bro Dios, amigo mío Yo voy con el pepo así, loco Como asume alguno la cabeza por ahí, se lo pego, eh Tira, Ernesto No te ativen mucho a mí, que me inmolo, eh Izquierda Izquierda Tope ya Vámonos Que se maten ahí Hostia, el oso, tío O no O no Buah Nada, ya lo mato yo, bro Uf, le iba a tirar un pepo, eh Está duro, eh Duro, duro Oh, comida Mamá Vaya Vaya Juicy, eh Cámaras y portátiles hay Para la torreta, bro ¿La tiene aprendida? Eh, creo que no Si no reciclando Sale Ahí hay 800, es claro Sí, pero eso me voy a traer un mini Porque vas de Halloween vestido hoy Eh, es que le hemos hecho como un tour Aquí hay un parque al lado de mi casa Grande Que tiene así como laberinto De fin y todo Buah, onda Este 2x1 es nuevo, eh Vale, ese hijo de puti Ala, mira como va, bro Tócate las bollas Vamos, vamos a baquearlo, bro Es ese de la base, eh El de arriba, ¿no? Eh Hasta que los niños vengan Graba todo, bro Eh Vale, un Hashi Bater de 230 Tío, que te grabes Que te quiero ver ¿Se va a meter en la casa? No lo sé Creo que vive aquí, eh ¿No? Se da 4 Tiene que estar muerto ¿Qué quieres, rayar esto? Azufre, va picando esto Calling ¿Qué quieres, rayar esta? Sí ¿Te has traído escalera? Sí Tira, Pepo Cuidado, uff Por eso no lo he tirado Porque te mato, flipado Vale, tiro, Pepo Cuidado, eh Cuidado, eh Al suelo mismo, ahí Cuidado, te va a matar, eh Uff Esto es cachicha, eh Me ha hecho polvo, bro Bro ¿Es bunker? Es bunker, no me jodas Sí, claro ¿Cuántos pepos tienes? Es Uno Sí, es bunker, tío Lo tenemos que esperar por detrás, tío Ya no se puede salir, ¿no? ¿No tienes escalera? No, toma Quédate aquí jodando con el Pepo Tengo Pepo de alta Sí, sí, pero súbeme Para no irme con Pepo Voy a traer más Súbeme Ahora Estamos aquí El núcleo es eso ahí abajo Que va, que va Te sale más rentable Coge el lanzapepo, bro Tienes que tirarle por aquí Por cojones Vale, pues tírale, Pepo Mira Tira uno, te quita, eh No, mira Aquí Vale, vale Ya sé lo que quieres decir Uff A ver, échate mucho para atrás Me quitó vida, eh Tira uno ¿Te quita? Sí Abajo Abajo Pero échate para atrás corriendo ¿Te quita vida? 60 de vida Sí Vale, explosiva Métale ahí explosiva A 24 Aquí Vale, ya Abre esas paredes Bro, doble búnker ¿Me estás jodiendo? Es doble búnker, eh Uff, menos más Armario Romper mario, bro Quita que coja el solcher ¿Dónde está? Échate para atrás ¿Dónde está? No Tengo gente arriba, eh Sí, sí Mejor esa pala en cuanto pueda Apenas se rompo el armario No tiene nada No tiene nada ¿No tiene al armario extra? Ahí va En el techo Tengo un 700 De madera Y yo 500 Dame Ahí la warven, a ver si puedo, eh, eh, vale, agrazeo, eh. Hasis, eh, ahí arriba. Mira. Yo te las pepo, gordes. Cuidado, eh. ¿Dónde? Ahí. Tira la explosiva. Si no hay nada, bro. Hay una puerta. Hay hornos. Tengo más. ¿Tienes una? Ya está. Maldita. No hay ni para poner una puerta, me lo estás diciendo en serio. Tengo yo 74 metal. Es inestable. Semi, ¿no? Voy a salir, ¿vienes? Pues espérate, ponlo a quemar, bro. Se ha ido, eh. Se ha ido, eh. Tengo un dinero. Es malo que estamos en una puerta de madera, ¿sabes? Apunta. Nos van a tirar un pepo. Toma. Vale, me da, me da, me da. Bro. Suenan... Queda tres, eh. Suenan súper silenciados los tiros, bro. Me ha dado, eh. Me ha dado fuerte, Tore. Póntete. Es que te había. Muy toca el tío, eh. Me abro. Le he pegado, creo que he matado a otro, pero no sé lo que llevaba. Iba un tío eso detrás, eh, pegándole rocajo. Muerto. ¿Y el Hashi? ¿Lo has matado también? Muerto, muerto. Hashi es que se tiró y le di tres cayendo. Vale, otro tío por arriba. ¿Equipado? No. Lo tienes encima de tu roca, ten cuidado. No vaya a ser que vaya con el Hashi en la cintura. Llénate, bro. Llénate. Me llena, eh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Lo estás viendo? ¿Qué pasa? Uno entrando en casa. No, hay unos muertos, eh. Pero aquí no puedes entrar, bro. Tiana. Esos son ellos. Cuidado, eh. Aquí no puedes entrar. Aquí no puedes acceder. En verdad, claro. Hacerla con el techo y todo también. ¿Vamos? Aquí en la taquilla puedes dejar más mierda. ¿Nadie? Nadie. Tienes. Tienes el techo. No. 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 ¡Gracias!